¿Qué pasó con todos esos, no sé si cariños, pero sí relaciones, ¿no? De trabajo y amistosas. En este momento te digo que excepto... Aparecieron muchos amores que no sabía que tenía y esa fue una gran bendición. No sabía el profundo cariño que me tiene Kika Edgar, por ejemplo. Gloria Trevi, bueno, pues ni se diga. Adal está apareciendo, Adal como que empieza a leer el SOS y están apareciendo los que ya se reconciliaron consigo mismos y están en un padre camino. Y tengo a otros amigos que todavía están revueltos en este mundo de la farándula, del éxito, de las portadas y no tienen tiempo para atender a una amiga que tiene una hermana y un papá con cáncer porque da mucha hueva. Pero en algún momento regresarán. Y aquí estaré para esperarlos. Oye, este mundo desúbica. Este mundo desúbica, ¿no? ¿Se te subió? No, cuando se me estaba subiendo... Mira, es que aquí viene que todo tiene un porqué. Mi llamado era a las 8 de la mañana para la hora pico. ¿Qué personaje voy? ¿Nacaranda? Ok. Pero antes va Miguel con Adrián en Carmelo y Paul y antes va no sé qué y antes no. Mi llamado era a las 8 de la mañana y yo empezaba a grabar a las 5 de la tarde. Y decía, regrésenme ese tiempo que me quitaron con mis hijos. No era para irme a putear, no era para irme... Era para estar con mis hijos porque llegaba a mi casa Gustavo y me decían, te tenemos una sorpresa. ¿Qué? Palilla, camina. Y yo estaba esperándome en un pin... camerino a que tuvieran a bien... Entonces sí salía la loquita de... ¡Otra vez! ¡Otra vez! Entonces decían, cálmate con la dival. Pero pues era... Pues a lo mejor sí, no tenía por qué explicarles que mis hijos ya caminaban y aprendían a hablar sin mí y que estaba ardida por eso. Entonces para ellos era una estrellita que se les subió y ya no me perdían tiempo en explicarles. Ya no. Pero a lo mejor para las personas con quien uno presta un servicio y que es tu jefe, a lo mejor sí debes haberles explicado para que no quedara esta imagen, ¿no, Consuelo? Pues ya lo estarán oyendo. Oye, y de repente la comedia se fue o dejó de ser tan importante en esta empresa de televisión, Televisa, En mi cabeza están comentarios de la gente diciendo mi marido ya regresa a comer a la casa porque vemos los peluches. Y todos nos reunimos a la hora de la comida para ver a los peluches y cuando quitaron eso para poner lo que pusieron, dije no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo así? Y me quedé calladita porque dije cuando tú tengas tu televisor ahora te vas a encargar de decir que se pone la programación y que no. No te metas. 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 No te metas.